El diseño de niveles no es más que un conjunto de reglas, sobre todo de métricas, que subyace a lo que nosotros solemos ver como un escenario. Es todo aquello que el diseñador necesita medir y reglar para que el jugador entienda dónde y cómo puede navegar en un escenario. Es un proceso complejo que requiere de varias fases y normalmente incluye a otros departamentos, en este caso particular, como el departamento de arte. En juegos que requieren una navegación compleja y unos escenarios más sofisticados, este ámbito se trabaja mucho. Hay equipos completos que trabajan específicamente en esa parte de diseño de niveles. Incluso juegos que no requieren un escenario complejo, como los juegos de puzles y demás, incluso tienen parte de lo que llamamos diseño de niveles, porque cómo se pueda mover la ficha, por ejemplo, en un tablero o cuántas opciones tenga a la hora de desplazarla el jugador, es parte de ese trabajo. Lo más importante y lo fundamental es entender que es un conjunto de reglas que hacen que luego se pueda reproducir el juego en muchos sitios distintos.